Anteriormente habíamos adelantado que el diálogo en conjunto con la sociedad, con los artistas y con los gestores se había realizado en el MUSEF. Es una iniciativa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia que busca esa conexión entre los espacios culturales y las instituciones que se encargan de dar espacios para que se realicen manifestaciones diversas en el ámbito de la cultura. Esta vez tuvo lugar en el Museo Nacional de Arte, nos asombró, realmente estuvo lleno toda esta mañana hasta las 12 y cuarto aproximadamente y llegamos para conocer cuáles fueron algunas propuestas que se lanzaron en este diálogo. El Museo Nacional de Arte abrió sus puertas para escuchar las propuestas y las críticas del público. El repositorio, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, organizó un foro que se realizó hoy desde las 10 de la mañana en el repositorio ubicado entre las calles Comercio y Socavalla. En el conversatorio estuvo presente José Bedoya, director del Museo Nacional de Arte, Oscar Matos, relacionista público del museo y tres funcionarios de esta institución, encargados de la administración, la conservaduría y la dirección de museos. Ambas mesas estaban presididas por Sergio Prudencio, director de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, con quien conversamos sobre las propuestas de la jornada. Lo que hemos promovido desde la Fundación Cultural del Banco Central ha sido un encuentro muy positivo con la sociedad civil, donde básicamente hemos recogido opiniones, criterios, observaciones, iniciativas, que de manera resumida puedo decir que se concentran en carencias comunicacionales predominantemente desde nuestros centros, en particular ahora del Museo Nacional de Arte, carencias de formación, iniciativas formativas que le den oportunidad de capacitarse a la gente y pues debilidades en la oportunidad que se les pueda dar a las nuevas generaciones en las expresiones que están proponiendo. Nos alineamos con esas observaciones y comprometemos energía, análisis, recursos y actividades para enmendar estas observaciones que se nos hacen. En la ocasión también se adelantó que próximamente el patio colonial del museo abrirá sus puertas oficialmente con una tienda del museo y un espacio para la lectura. Y con el objetivo de recoger las percepciones, opiniones y proyecciones de artistas, gestores, culturales y personas afines al sector que permitan generar las nuevas líneas de acción, para mañana se prevé la realización de otro conversatorio en el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia y el viernes en la Casa de la Libertad en Sucre. Gracias por ver el video.